Bueno, gracias a todos, seguimos en el episodio 6, bueno, en el capítulo 6, y vamos para allí, a ver. Este siempre está hecho polvo el tío, está demacrao. Pero como aguanto el cabrón. Aparte las 5 o 6 veces que me han matado ya, o 7 o 8, ya he perdido la cuenta. Gracias por ver el video. ¿Y si? ¿Me oyes? Mierda. No te estás muerto y ya pasa de ti. Vamos, venga Ah, que te aplasta Grey, responde ¿Dónde estás? Pues por ahí, tirao Todos Sergarajad está vivo ¡Buscadlo! Vamos Se ha muerto el Percival Vos qué bien, vayá muerto Yo me encargaré de esto Vosotros Acudid al Consejo No pasa nada Venga Peggy, tira para allá Llegaría tiempo para la sucesión Me pensé sonar a vous, monsieur No 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 Era mi mentor Mi hermano Lo era Pero es mejor que pienses solo en las próximas solemnidades El resto puede esperar Aún restan demasiadas preguntas, Alistair Buscaré las respuestas Y vengaré la muerte de Mallory No sucumbas al afán de venganza Es el camino de la locura Ven El consejo nos espera Lord Hastings viene desde la United India House Desea darte las gracias en persona por haber salvado su vida Y la de todos los pasajeros La United India Company tiene una deuda de gratitud Pues que bien Pues que nos den cositas Ya que nos deben una deuda de gratitud Durante seis siglos El caballero llamado Ser Percival fue miembro de esta hermandad Vio caer reinos enteros Sucedidos por otros igualmente efímeros Presenció la llegada de los híbridos Y se entregó en cuerpo y alma a combatirlos Y de todo pudo ser testigo Porque estaba bendecido por esto El grial El agua negra que corre por nuestras venas El vínculo que une a esta orden El elixir que cura todas las heridas Y prolonga la vida de los hombres Mas no garantiza la inmortalidad Ahora Sebastián Mallory Ser Percival ha muerto Es tradición Investir a un caballero En nuestra orden Solo con ocasión de la muerte De uno de los que soportan el peso de ese deber Generación tras generación Los nuevos caballeros han adoptado El digno nombre de sus predecesores Hoy nos reunimos aquí Para tal Solemne propósito De la sangre de antaño El grial Dará nueva vida Jura Marie, Joseph, Paul, Yves, Rock Gilbert Dumontier Marqués de Lafayette Defender los preceptos de esta La más noble de las órdenes Jura dar la vida Al servicio de nuestra causa Con todo mi corazón Beba Y que el grial le otorgue la vida Más allá de la vida Por esta comunión Ya es miembro de nuestra sagrada orden Ahora Solo su sangre Colmará este caño Que el agua neiga Sea su bien Úsela con prudencia Yo le nombro Ser Percival Servidor del gran rey Y caballero De la tabla redonda Levántese Ser Percival Y ocupe Su merecido lugar En nuestra mesa Que guapo está todo Guardias Saquen el cuerpo De Sebastian Mallory De la sala del consejo Y llévenlo a la cripta Adiós Percival Original Queda abierta la sesión Del consejo Que la terrible tragedia Que se ha abatido Sobre nosotros Sirva pues Como advertencia Para quienes Pretenden Socavar Su autoridad El fallecido Sebastian Mallory No cayó Luchando contra Los híbridos No Murió Víctima De su propia Temeridad Y de la negligencia De quienes Se habían comprometido A observar En sus actos Las mayores cotas De deber y sacrificio Y con qué fin Lord Canciller He de objecer Oficios públicos Destruidos Ciudadanos Inocentes Puestos en peligro Incalculables Daños materiales Sufridos Por la United India Company Solo la intervención De la providencia Ha impedido Un desastre Aún mayor Y todo esto Sin que cayese Prisionero Un solo rebelde Es más Con sus deplorables Actos Los responsables Podrían haber hecho Un gran servicio A la causa enemiga El Lord Canciller Es rudo En sus palabras Daría bien Pueden recordar Que el grupo De Sir Percival Encontró pruebas Sobre los planes De los rebeldes Pruebas circunstanciales Meras sospechas Que han derivado En una Una terrible calamidad No hablemos más Del asunto Con el debido respeto Siéntese Ser Galahad Con respeto También yo he perdido A un amigo Más aún Un hermano Es lamentable Que empañe su nombre De tal manera Está usted Coqueteando Con la insubordinación Señor mío No estoy muy satisfecho Con mi participación En este asunto Y sin embargo Si las circunstancias Fueran las mismas Volvería a actuar Como lo he hecho Ahí dándole duro Como habría querido Mallory Di que sí Di que sí ¡Milor! ¡Señores! Los rebeldes Han emboscado El carruaje De Lord Hastings Él y su escolta Están atrapados En el puente De Westminster ¡A las armas! ¡Protejan a Lord Hastings! ¡Acabemos con los malditos rebeldes De una vez! Ser Galahad Esto no ha terminado aún Lo sé Lo sé Alguien responderá Por la muerte De Sebastian Mallory De eso puede estar seguro ¡Armaos! Y adoptad posiciones defensivas En el puente Venga A darme armas Y a pegar tiros Y ahora capítulo 8 Esto Va como quiere Vamos Ser Galahad Han atacado El carruaje En el que viajaba Lord Hastings No sabemos Si ha sobrevivido Alguien Lucan y Green Percival Conmigo ¿Es un bazoca? ¿Es un bazoca? ¿Es un bazoca? Hijo de puta Hostia puta Tío ¿Cómo funciona la mierda Desde el puente? Hay un escopetero Madre mía Estoy muerto No pues no ¿Pero dónde va? ¡Que te ponga a cubierto! ¡Gilipollas! Muy lento esta arma Tío ¡Gilipollas! ¡Venga ya! ¡Mierda cabrones! ¡Mierda cabrones! Cabrón No me puedo seguir por ahí ¿No? Ahí vienen por detrás Despejado Hemos recuperado Esta parte del puente Rápido Hay que salvar A Lord Hastings ¡Mierda por culo A Lord Hastings Este Coño Hay que sacar A Hastings Yo le cubro Lucan Y Green A mi señal Sacadlo cuando Levante el carruaje Entendido ¿Listos? Vamos Lo tenemos Volvamos a palacio ¿A dónde vas Grey? Terminemos lo que empezamos Ya habrá tiempo Para vengarse No estás en tus cabales ¡Grey quieto! ¡Grey quieto! ¡Grey quieto! ¡Grey quieto! ¡Grey quieto! Está a salvo ¿Alguien ve lo que ha pegado a Harry? ¡Atención! ¡Mando aéreo! ¿Hay sentinelas en la zona? ¡Ser Lucan! Aquí Sentinela 3 Estamos una legua Al norte del puente de Westminster ¡Sentinela 3! Quiero que busque a Sergala Y no lo pierda de vista Entendido ¡Bien! 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 A ver por dónde voy ¿Para dónde vamos? Hay que pillar a la tía Warry esa No, aléjate, cabrón ¡Eh, te la mierda, hijo de la gran puta! ¡Hijo de puta, tío! ¡El mierda este, tío! ¡Qué asco me da el notas ese! ¡Oh, qué rabia, nene! He guardado la de los rayos para el otro. ¡Centinela 3! ¡Estamos una legua al norte del Fuente de Fuente! ¡Centinela 3! ¡Quiero que busque a Sergala, Hattie! ¡No lo pierda de vista! Vale, ya he visto un barril aquí. ¡Entendido! ¡Perfecto! Ahora llevarás tú al otro, como le voy a poner. ¡Cuidado! ¡Una granada! ¡Venga, avancemos! ¡Venga, se acerque el escopetero ese! ¡Hola! ¡Lo tengo junto encima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, tranquilo! ¡Resistid! ¡No dejéis que llegue a los morteros! ¡Joder! ¡Está aquí mismo! Vamos a ver dónde están los hijos de puta estos. ¡Otro escopetero! ¿Dónde están disparando los cabrones? ¿Dónde tengo que ir? A ver, que alguien me lo explique. Por aquí tampoco. ¡Venga, ¿dónde voy? ¿Es lo que tengo que hacer yo aquí ahora, tío? Joder, no, gilipollas, ya no nazco. ¡Eh! ¡Los dos! ¡Os quiero a uno aquí y otro a la derecha! ¡Vamos, corred! Centinela 3, necesito apoyo aéreo. ¡Vamos a su posición, Ser Galahad! ¡Recibido! ¡Un caballero ahí delante! ¡A él! ¡Ser Galahad! ¡Hay un emplazamiento de artillería sobre un tranvía lente de su posición! ¡Parece un cañón portátil, diría yo! ¡Entendido! ¡Escala, cara! Los rebeldes avanzan a su posición. Mira, la barri, mira, la barri, mira, la barri. ¿Se acercan ahora? ¡No lo sientas de vista! ¡Señora! ¡Ah! ¡Joder! No quiero hacerlo Mierda, que me meten Me cago en la puta, tengo otra arma Y no se hace la mierda ya, hijos de la gran puta. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué me ha metido con eso, nin? ¿De dónde ha salido? ¡Buah! Me voy de aquí que me cruje el 157. ¡Buah! ¡Para aquí no! ¡Corre! ¡Buah! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué rabia, nin! ¡Ese caballero avanza! ¡Ser Galahad! ¡Hay un emplazamiento de artillería sobre un tranvía al este de su posición! ¡Parece un camión portátil, diría yo! ¡Entendido! ¡Hostia puta! ¡Ahora me ha reventado este! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡No! ¡Joder, tío! ¡Qué rabia! ¡Ah, cabrón! ¡Pues yo te cubriré! ¡No! 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 ¡Sercala! ¡Los rebeldes avanzan a su posición! ¡Pues yo te cubriré! ¡Fentina la 3! ¡No lo pierdas de vista! ¡Señora! ¡Buenos días, cabrón! ¡Vamos a ver dónde están los otros! ¡Es que veo tiros, pero no sé dónde vienen, tío! ¡Vale, te he visto, cabrón! ¡Mira, que me jodes el otro! ¡Me voy a venir antes con un rayito de esos de mierda! ¡Pobre caballo! ¡Ya está ahí, ya está ahí! ¡A ver dónde está! Creo que aún tienen que salir unos cuantos más Vale, ya lo he visto, ya lo he visto ¡Corre, corre, corre! ¡Ya estoy muerto! ¡Buah, cabrón! Eso ha sido directo ¡No! ¡Qué cabrón, tío! ¡Hijo de puta, tío! ¡Hijo de la gran puta! ¿Qué rayos me está dando esto? ¡Venga ya, tío! ¡Venga ya, tío! ¿En serio? ¡Su puta madre, tío! Estoy a los cojones de esta mierda, tío! ¡Hostia puta, nen! Ser Galahad, los rebeldes avanzan a tu posición. ¡Pues que vengan, hijos de puta! ¡No lo pierdas de vista! ¡Señora! ¡No lo pierdas! ¡Ya te juro! ¡Ya te juro! Hijo de puta, casi me mata ¿Qué puedo correr? Que si hace el otro allí Venga ya tío ¿Qué puedo correr? ¿Qué puedo correr? Ah mierda ya, por fin Esta lucha es mía No del ejército A todo el personal, desalojen el extremo este del puente de Westerfield Se están produciendo ataques con artillería pesada ¿Qué puedo correr? ¿Qué puedo correr? ¿Qué puedo correr? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Venga, seguir más! ¡Vamos! ¡Ve a por él! ¡Galahad! ¡Esto es una orden directa! ¡No te muevas! ¡Como que no! ¡A este lo pillo yo! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡Por todas las veces que me habéis matado! ¡Desgracía, hijo de la gran puta! ¡Dale! 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 ¡Más! 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 ¡No pares! ¡¿Dónde está?! ¡Te sale el nariz por la nuca! ¡¿Dónde?! ¡Dímelo! ¡Métele más! ¡Que me lo digas! ¡White Chapel! ¿1%? ¡Escérate! ¿Dónde está Cergalas? ¡Lady Grace! Cergalas atestá al este del puente ¡Quédate con él hasta que podamos llegar! ¡Ay! 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 Creo que lo voy a ir cortando por aquí porque las veces que me han matado lo voy a dejar por aquí y ya seguirme en otro episodio así que muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Adiós!